No está en mis planes, no está en la convocatoria, no establece pedir licencia. Tengo un compromiso de consolidar la transformación y para este proceso que es selección de coordinador o coordinadora, estoy segura que lo podemos conjuntar. Por mi parte no pediré licencia, estoy concentrada en Tecana, pero también estoy preparada y estoy lista para inscribirme sin ningún problema electoral. ¿Por qué? Porque es algo muy diferente, se va a elegir un coordinador y que en su momento se determinará y ahí ya tomaré la decisión más adecuada. ¡Gracias!